Llegamos a la recta final de la Copa Oro 2023, solo nos quedan 3 juegos más, la cual ha sido una Copa Oro bastante entretenida, hasta los cuartos de final recientes estuvieron bastante movidos, ya habíamos platicado que ciertas islas y selecciones muy pequeñas dieron una buena muestra, una buena presentación y vamos a ver si una de ellas llega a dar la sorpresa en la próxima clasificación para el Mundial 2026, el cual con Kaká aún tendrá 3 boletos extras, si no mal recuerdo Los cuartos de final iniciaron con Panamá contra Qatar, 4-0 los canaleros, si no me equivoco, ese es el apodo, 4-0, Edgar Varsenas que está jugando bastante bien esta Copa Oro y Nations League E Ismael Díaz anotó un hat-trick en prácticamente 10 minutos, el más rápido en la competición de con Kaká de la Copa Oro Panamá y Qatar iban muy parejos al medio tiempo, hay una jugada importante, hizo que Panamá se pusiera al frente y en el segundo tiempo Qatar se desdibuja completamente perdió la suerte que tuvo contra México y terminó siendo eliminado 4-0 ante los centroamericanos y por otro lado, ese mismo día en el propio AT&T Stadium, 2-0 México vence a Panamá, gol de Orbelín Pineda en penal y Eric Sánchez en los últimos minutos La selección mexicana se vio bien, en general se vio bien, eso sí, Costa Rica sorprendió, hubo una parte del primer tiempo en el que le quitó la bola México dejó de tener aproximaciones, de hecho fueron muy pocas, muy muy contadas, ahora hubo una mayor efectividad pero eso no quita que México sigue sin mostrar un gran gran nivel en esta Copa Oro y ni con Jimmy Lozano, ni con Diego Coca, ni con el Tata Martino se le ve algo diferente a esta selección ya está en semifinales, pero le va a tocar un rival difícil y ahorita lo vamos a comentar 2-0 contra Costa Rica por otro lado, Jamaica se la complicó bastante y es que Guatemala estaba en un plan de no creérsela se estaba parando muy bien en el partido, muy temprano en el segundo tiempo Bell termina metiendo gol al estar prácticamente solo dentro del área y hubo un par de detalles ahí con el arbitraje el cual se fue remarcando un penal a favor de Guatemala Jamaica en mi opinión bajó mucho el nivel de lo que venía mostrando por más que ganó, se vio muy bien contra Estados Unidos contra los otros rivales del grupo también se vio bastante bien y en esta o se le complicó, se cansaron o no encontraron la forma de abrir el cerrojo de Guatemala pero de ahí en fuera también metieron muchas patadas y se vieron no tan bien para lo que sigue las semifinales que es una de las selecciones más fuertes si no es que la más fuerte ahí compitiendo con México al menos por nombre y por jugadores que traen de Europa Guatemala se vio bastante bien, se paró muy bien esa diferencia de calidad es la que se terminó mostrando en el marcador y mejora un par de jugadores, puede Guatemala dar la sorpresilla una disculpa, voy a dar la sorpresa en el próximo eliminatoria de la CONCACAF y por último Estados Unidos contra Canadá el cual venía siendo un partido muy aburrido sin emociones, 0-0 y en los últimos minutos del partido Estados Unidos y Canadá se ponen a jugar, se ponen a meter goles primero Brandon Vásquez adelanta las barras y las estrellas al minuto 93, Vitoria termina empatando en manchón penal y en tiempos extra, Schaeffleburg terminó anotando un gol al 109 y el 115, Estados Unidos con un autogol de Scott Kennedy con mucha fortuna, terminó empatando el partido y en tanda de penales ganó las barras y las estrellas 3-2 contra la selección de la Hoja de Maple Matt Turner fue otra vez la figura dos penales atajados en tanda de penales es un portero de bastante calidad y no sé si vaya a seguir en el Arsenal este próximo torneo yo creo que va a pedir minutos en algún equipo de la Premier League o cualquier otro club de Europa se le ve bastante bien al portero norteamericano eso sí, Estados Unidos en mi opinión decepcionó bastante tiene una muchísima mejor selección de la que fue Canadá se vio un poco tibio, un poco así miedoso pero de ahí en fuera terminó ganando y pasando que es lo más importante para esta selección que es la B o la C dependiendo a quién le preguntes y pues bueno se va a medir a una selección canalera muy interesante así quedó ya la ronda de semifinales en el Allianz Stadium en Las Vegas Jamaica se enfrenta a México y por otro lado en el Snapdragon Stadium en San Diego se estará jugando el Estados Unidos contra Panamá abre las semifinales Estados Unidos-Panamá que es como por ahí a las 5, 5 y media y hasta las 8, 8 y media se estará jugando el Jamaica contra México el cual se ve que es el partido más esperado de estas semifinales ya que Estados Unidos viene con el plantel BC y Panamá viene con una selección interesante y vamos a ver si puede dar la sorpresa ante la selección de Estados Unidos y recordemos que los últimos finalistas de este torneo han sido Jamaica, Estados Unidos y México si yo no me equivoco Panamá no ha llegado a estas instancias la final pero sí ha estado muy cerca en semifinales vamos a ver cómo se paran ahora este 12 de julio y recordemos que es hasta el 16 de julio en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California la gran final de la Copa Oro la cual yo creo que ya están esperando que sea Estados Unidos-México pero todo, todo puede pasar si me preguntan Jamaica-México creo que se va a ir a tiempos extra creo que sí se va a ir a tiempos extra se va a ir hasta el último se va a ir al límite prácticamente y siento que puede dar la sorpresa a Jamaica el problema de México yo creo que es la defensa defiende muy mal no te da confianza Ochoa por más que ahí que te da una cierta seguridad ha tenido ciertas fallas que sí terminan de no darte la confianza completa y por otro lado el medio campo y la delantera no andan finos hay que mencionarlo no andan finos como tal siguen faltando ese dinamismo al atacar porque prácticamente ha sido los goles al menos contra la selección de Costa Rica fue en un penal y en una jugada en los últimos minutos donde en los últimos minutos mejor dicho donde la selección de Costa Rica ya estaba buscando el empate sí o sí y terminó aprovechando México los espacios y por otro lado Jamaica tiene que mejorar bastante así que yo veo un partido en tiempos extra o una victoria de cualquiera de los dos 1-0 si doy la fichita me gustaría decir Jamaica pero como vienen las cosas yo creo que va a terminar pasando México y del otro lado Estados Unidos no sé qué tantos cambios vaya a hacer Zendejas ya no puede ser titular Grestel quien sabe si se mantenga yo creo que ya tienen que empezar a escuchar a la afición y también a los resultados en la cancha y poner a Brandon Vásquez y a Jesús Ferreira al ataque y yo creo que con eso podría cambiar bastante la selección de los Estados Unidos quien sabe hacer un 5-3-2 podría ser hay un cambio en la alineación y por otro lado Panamá se tiene que volver a plantar bien viene inspirado 4 goles contra Qatar para nada poca cosa después de que Qatar venció a México y yo veo pasando las barras y las estrellas pero les digo igual un golecito o en tiempo extra penales ya vimos que este Estados Unidos puede sufrir y vamos a ver hasta dónde puede sufrir en esta Copa Oro ante los canaleros veo la final otra vez México-Estados Unidos pero si termina siendo Jamaica-Panamá para mí no va a ser una gran sorpresa es un Estados Unidos-B y es un México que no está jugando para nada bien para nada bien y Jamaica con un ataque de Premier League con Ray Bailey Michael Antonio y The Grey o mejor Grey mejor dicho 4 atacantes de Premier League hay un par de mediocampistas y defensivos de la liga inglesa primera segunda división así que yo creo que puede pasar cualquier cosa y va a ser un partido bastante agradable y México si defiende mal aguas aguas que esta selección de Jamaica yo no creo que te vaya a perdonar y Estados Unidos ya tiene que ponerse las filas sino también Panamá le puede dar la sorpresa muchas gracias a todos por ver el video los invito a todos a que escriban en los comentarios que piensen que opinan quienes creen que vayan a estar pasando a la siguiente ronda y si vaya a haber sorpresas Panamá Jamaica en la final o Estados Unidos y México repiten esa tan 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 clásico final de la Copa Oro muchas gracias a todos por ver el video si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal bye bye Gracias por ver el video.